Te espero en el mediodía, amiga, por el camino del río, a la sombra de la encina, llámame si estoy dormido, amiga. Que hace mucho que no cierro los ojos por verde niña, y es muy traidora esta sombra soleada de la encina. Y al otro lado del río duerme el ganado, entre brisas de los trigales y olivos. Niña, y ya sueño tu pañuelo sobre mi frente dormida. Y las cigarras ensayan sus coros en las encinas. Te espero en el mediodía, amiga. Dile a tu madre que vas a lavarte la camisa, y que el río está impaciente, esperándote en la orilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!